¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te importan lo que digan, lo que digan los demás! ¡Lo que sigan todas partes! ¡A nadie te quiero más y más y más! ¡Vamos! Regresó el fútbol, el ambiente a la bombonera para el Diablos Monarcas, la llegada al estadio, la venta de choripanes, con el pronóstico desde el principio. Los aficionados de ambos bandos dan su opinión, pero sobre todo los rojos confían muchísimo en Lucas Lobos. Bueno, pues se ve algo difícil porque parece que Comiso va a contar con los chavos jóvenes, parece que es un proceso que él quiere dar a conocer, porque tenemos muchas fuerzas básicas, esos chavos están quedando rezagados y él quiere hacer eso. Ahorita se nos fueron muchas piezas importantes, han llegado algunos, todavía no sabemos cómo van a reaccionar esos chavos, esos que llegaron nuevos, pero esperemos que, pero se ve algo difícil, pero esperemos que todo salga bien. Pues se espera muchísimo por lo que hizo en Tigres y por los zapatos que viene a cubrir, que son los de Ciña, entonces yo espero que cumpla con las expectativas que se tienen de él y que nos regale alegrías como Ciña. Pues muy bien, Lucas Lobos es un gran jugador, pero pues la verdad no creo que venga a su mejor nivel y pues esperemos que se agarre el juego con aquí los del Toluca. Pues esperemos, esperemos que dé el ancho, esperemos que dé los resultados que daba en Tigres, es un buen jugador, obvio, pues viene desencanchado, otro clima, otro ambiente, pero pues esperemos que dé los resultados que estamos esperando para obtener la onceava. Mira, será una coincidencia, cuando un jugador sale de Toluca, normalmente no rinden otro equipo hasta que regresa al mismo Toluca, y sin en cambio los jugadores que nos han llegado, Israel López y etcétera, etcétera, aquí se potencializa su calidad, aquí los recibimos bien, son bien cobijados, se sienten bien por la atmósfera de Toluca, yo creo, y aquí su calidad sale. Yo espero que Lucas Lobos va a ser mínimo lo que fue allá en Monterrey, o más todavía. Va a ser uno, dos, tres partidos los que se tienen que adaptar, pero una vez que esté en cancha, tú vas a ver cómo vas a tener un nuevo goleador, yo creo. Trenle la camiseta bien puesta y vamos con todo con Lucas Lobos. Lo único que nunca llegaría, los goles. ¡Gol! 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 Aunque al final, el sabor lo pondría el técnico de Monarcas, Comiso. Dice que su equipo le puso producto de gallina. El equipo me gustó mucho, me gustó la bravura, la interés con la que jugaron, lo que le pusieron al partido, porque había momentos que había que poner mucho jugarse la vida en cada pelota. Estoy orgulloso de estos pibos, realmente me hacen sentir muy bien, satisfecho de lo que han hecho. Y la afición espera mucho de ese, de ese 10, que porta en la espalda Lucas Lobos, porque es una camiseta de mucha historia en los últimos años. Con imágenes de Oscar Rosas, Víctor Orozco, Televisa Deportes. ¡Gol! 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 ¡Gol!